El interior y mi preocupación, estoy coincidiendo con algunas de las cuestiones que planteó obviamente el diputado que habló por nuestro bloque, el diputado Bocio, también el diputado Lavagna, algunas preocupaciones del diputado Kicillof en cuanto a la necesidad de reformar, y reestructurar de alguna manera la estructura impositiva de las pymes de nuestro país. Ya que cuando uno habla con los empresarios pymes, con los comerciantes, con los emprendedores, indudablemente no hay en esa charla siempre, perdón, hay un pedido de baja de impuestos que están ahogando a la producción de las pequeñas y medianas empresas de nuestra economía regional. Para graficar la importancia de las pymes en nuestra provincia, en la provincia de Entre Ríos, que tiene 13 cadenas de valor de distintos sectores productivos, puedo compartir con ustedes que hay 2.200 establecimientos industriales en nuestra provincia, esos 2.200 establecimientos industriales, el 90% de los mismos son pymes y de esas pymes el 85% tiene una ocupación de menos de 20 empleados, para que dimensionemos la importancia de la misma en la producción y en la estructura económica de nuestra provincia. Y lo que es más importante, y creo que es el punto que tenemos que centrarnos más allá de las distintas reformas que podamos acompañar o no, es que el 90% de esas pymes le venden al mercado interno. Entonces, todo este esfuerzo fiscal que podemos llevar de la mano de acompañar este proyecto que le dé una mejora de una competitividad a las pymes, la verdad que si no se reactiva el mercado interno y si este modelo económico no tiene algunos cambios que fortalezcan el mercado interno que debido a las estructuras productivas de nuestro país es quien sostiene la economía, creo que vamos a estar en serios problemas. Y el mercado interno debe estar fortalecido por un salario que tenga un fuerte poder adquisitivo con políticas públicas también que no le fijen límite a la recomposición salarial de todos los años, a la paritaria que le obliguen a estar por debajo de la supuesta pauta inflacionaria porque si no nuestros trabajadores van perdiendo capacidad adquisitiva. Ese mercado interno hay que ayudarlo con políticas arancelarias que produzcan, que protejan la producción y el empleo nacional y también con algunas cuestiones particulares que tienen que ver con las economías regionales porque la verdad que el ajuste tarifario que se ha hecho en el último año que ha sido generalizado no ha contemplado las realidades de algunas economías regionales y esto le ha quitado realmente rentabilidad, competitividad y la pérdida de puestos de trabajo en nuestras provincias. Un solo ejemplo voy a dar en este sentido. En los últimos años, debido a la política tarifaria que hubo en el suministro eléctrico, el sector arrocero, que es un sector arrocero en nuestra provincia, se reconvirtió todo en el riego, es una plantación de arroz que necesita regarse durante 100 días, se reconvirtió todo al sistema eléctrico. Con el cambio de política tarifaria, hoy en día los arroceros que hicieron una fuerte inversión han quedado fuera de competitividad porque el salvaje incremento de las tarifas sin contemplar estas realidades y pasarse hoy a combustibles líquidos hace que sea imposible la rentabilidad del sector. Todas estas cuestiones tienen que ser tenidas en cuenta cuando vamos avanzando en mejorar la competitividad y la rentabilidad de las economías regionales. Pero quiero agregar un punto, quizá se hizo referencia, un diputado preopinante del bloque de Cambiemos, en la cual ha pedido, sí es cierto, del diputado Benedetti, pero también del gobernador y de los empresarios ya hace más de un año y medio, se ha accedido en esta reforma tributaria a bajar la alícota deriva de las carnes de pollo, de cerdo y de conejo al 10,5 igualándolo con la carne vacuna. Esto le da, la verdad es una muy buena noticia para nuestra provincia. Entre Ríos tiene el 56% de las granjas avícolas del país... Diputado, se le está venciendo el tiempo. Se le está redondiendo. El 70% de la carne avial se exporta desde nuestra provincia, genera más de 100.000 puestos de trabajo y tenemos alrededor de 3.500 establecimientos avícolas en nuestra provincia. Lo que es para lamentar y que quiero que quede en el debe es que también se solicitó que se baje la alícota a la producción de huevos, a la producción avícola productora de huevos del 21 al 10,5 y esto no fue lamentablemente aceptado en la comisión que se trató este proyecto. Así que ojalá quede para adelante y sea este pedido tenido en cuenta, ya que es muy importante para nuestra economía provincial. Y bueno, acompañaremos en general este proyecto con algunos planteos en particulares y quiero hacer mías también las palabras y los fundamentos del diputado Brugge en cuanto a los cuestionamientos que hace acerca del tema de mutualidad. Gracias, señor diputado.